En las delicias de maite cocinamos tocino en el cielo al microondas. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En una olla vamos a poner el azúcar y el agua. Mezclamos muy bien y dejamos que hierva unos 10 minutos para que coja cuerpo. Apartamos y dejamos que se temple. En un bol batimos las yemas. Una vez que tengamos bien batidas las yemas añadimos los huevos y volvemos a batir muy bien. Añadimos el almíbar que tiene que estar templado sin dejar de mover. Ponemos en el fondo del molde el caramelo que puede ser casero o comprado. Añadimos la mezcla anterior. Metemos en el microondas a máxima potencia de 7 u 8 minutos. Dejamos que se enfríe completamente, desmoldamos y a disfrutar de este delicioso tocino del cielo. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas.